Son las 3 de la tarde. Recemos juntos la coronilla al Señor de la Misericordia. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Novena a la Divina Misericordia. Séptimo día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, tráeme las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial, y sumérgelas en mi misericordia. Estas almas son las que más lamentaron mi pasión y penetraron más profundamente en mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Estas almas resplandecerán con una luz especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte. Jesús, misericordiosísimo, cuyo corazón es el amor mismo, acoge la morada de tu compasivísimo corazón a las almas que veneran y ensalzan de modo particular la grandeza de tu misericordia. Estas almas son fuertes con el poder de Dios mismo. En medio de toda clase de aflicciones y adversidades, siguen adelante confiadas en tu misericordia y unidas a ti. Ellas cargan sobre sus hombros a toda la humanidad. Estas almas no serán juzgadas severamente, sino que tu misericordia las envolverá en la hora de la muerte. Padre eterno, mira con misericordia a aquellas almas que glorifican y veneran tu mayor atributo, es decir, tu misericordia insondable, y que están encerradas en el compasivísimo corazón de Jesús. Estas almas son un evangelio viviente. Sus manos están llenas de obras de misericordia, y sus corazones desbordantes de gozo cantan a ti. Oh, Altísimo, un canto de misericordia. Te suplico, oh Dios, muéstrales tu misericordia según la esperanza y la confianza que han puesto en ti. Que se cumpla en ellas la promesa de Jesús, quien les dijo que a las almas que veneran esta infinita misericordia mía, yo mismo las defenderé como mi gloria durante sus vidas y especialmente en la hora de la muerte. Pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta tarde, Señor, te pedimos por las intenciones y la salud del Santo Padre Francisco. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En esta tarde, Señor, pedimos por todos los obispos de nuestra Santa Iglesia, Nuestra hermana María Luisa Gómez, pide por su familia, por los que no tienen un trabajo y la paz del mundo. María Olivares pide por las necesidades espirituales y físicas de la familia Centeno Olivares. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahora te pedimos, Señor, por todos los sacerdotes a los cuales tú has llamado a encarnar en su vida la misión de tu pueblo elegido. María de Jesús Olivares pide por los sacerdotes y religiosos, vivos y difuntos, por la conversión de las familias Marques Barajas, Cruz Olivares, Olivares de Anda y Centeno Olivares. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pedimos por todos los diáconos, los religiosos y religiosas. Te pedimos, Señor, por María Flores y toda su familia, para que les des fortaleza para aceptar tu voluntad, Señor. Y por todos aquellos que en este momento están sufriendo de cáncer y por sus familias que sufren junto con ellos en esta enfermedad, Señor. Claudia Hernández pide por el eterno descanso del Señor Benito. Sandra Rodríguez Ramírez pide hoy por la sanación de Silvia Noriega. Hernández, ella se encuentra muy grave en este momento. Te entregamos a todos los que tienen dolor y sufren de adicciones a medicinas que les alivian el dolor, pero los hace adictos. Señor, sánales si así es tu voluntad. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En estos momentos pedimos por todos los consagrados y laicos de toda la iglesia, por todas las necesidades de nuestros hermanos que nos acompañan a través de Facebook. Te rogamos por todos los que escuchan San Juan Diego Radio y apoyan Margarita Foundation. Te pedimos por las necesidades personales de cada uno de ellos. Hoy también pedimos por todas las madres que contemplan llevar a cabo un aborto para que no se sientan forzadas a terminar con la vida de sus bebés. Jesús, también María del Carmen Pérez pide por Rizet Pérez que va a tener un examen que es para poder dar clases como maestra. Jesús, también te pedimos por el estado de Hawái que están ahora en peligro de enforzar pólizas que amenazan la vida. Solo tú eres el dador de vida. Te pedimos por el gobernador de ese estado de Hawái para que tenga una conversión y proteja la vida. Y te pedimos por esta estación para que pronto podamos tener una oficina y para que a través de esta estación seamos verdaderos mensajeros de tu amor. Y pedimos la intervención ante ti de María Santísima, San Juan Diego y Santa Faustina. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando San Juan Diego Radio. Sante Michele Arcancelé, defende nos in proedio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que ya os por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Requim eternam, dona eis Domine, ete luz perpetua, luce a teis. Requiescant in pace. Amén.